Campeonato Super 4 Auspician BTR Una realización de Tiburón Producciones Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de Vive Deportes en BTR? El canal del deporte chileno y por supuesto a todos los fanáticos del básquetbol nacional Estamos nuevamente desde el gimnasio fiscal de Punta Arenas Para este Super 4 de la división mayor del básquetbol chileno 2009 Buscando al campeón del torneo de apertura Segunda semifinal, Liceo Mixto enfrentará a Provincial Osorno Soy Camilo Zamora y desde Punta Arenas le doy la bienvenida por supuesto A quien estará con nosotros en los comentarios A Carlos Lauler, ex basquetbolista por supuesto Y jugador de la D-Mayor ¿Por cuántos años, Carlos? Bienvenido Muchos años, alrededor de 10 o 12 años en distintas temporadas Bueno, muy feliz de estar nuevamente transmitiendo otro partido Veremos cierto que dos antiguos rivales de muchas finales que ya se han jugado en contra Y esperemos de ver un lindo espectáculo tal cual como se viene a preliminar Por supuesto hubo clásicos acá en Punta Arenas Universidad de Concepción ante Boston College Y también este es un choque que es un clásico Un clásico del país por supuesto de nuestro baloncesto Y sexto, Provincial Osorno ante Liceo Mixto de los Andes Ya está trabajando acá también por supuesto nuestro periodista, Jaime Marchand Sí, junto al técnico Daniel Allende de Provincial Osorno Un rostro tan conocido para nosotros en transmisiones de nuestra selección nacional Hoy nuevamente a cargo de este equipo al que llevó al máximo título de este torneo Y mayor que hoy busca otro finalista para el Super 4 ¿Cómo llegan a este mini torneo, Daniel? Gusto de saludarlo ¿Qué tal? Buenas noches Bien, bien, o sea después de empezar muy regular Creo que fuimos levantando, mejorando, recuperando algunos jugadores de lesiones que tenían Y llegamos bien con muchas ganas y sabiendo que es un torneo duro, cortito Donde uno no se puede equivocar mucho porque depende de la noche que uno tenga ahora cuando empecemos a jugar ¿Qué importancia le asignan a este mini torneo considerando que se enfrentan a rivales Que seguramente disputarán el título al término de esta temporada? Para nosotros es un campeonato más y hay que lucharlo, tiene la misma importancia que todos los campeonatos que jugamos Hay que tratar de ganar y de ponerle todo el fervor, la intensidad que uno quiere cuando quiere ganar un torneo El reencuentro con la gente de Osorno que tanto lo quiere Bueno, muy contento de volver a estar en Osorno y tratando de poner el equipo donde debe mantenerse Esperan para las instrucciones finales, muchas gracias Disculpe, disculpe, salud Ahí estaba apurado el técnico Daniel Allende, por cierto, le va a entregar Entregará al campeón al final de este mini torneo aquí en el fiscal de Punta Arenas, Camilo Así es Jaime, por supuesto hay que recordar que estamos en Punta Arenas en el gimnasio fiscal En esta la segunda semifinal de la división mayor del balonceto chileno 2009 Entre Liceo Mixto y Provincial Osorno En la segunda finalísima con rivales ya conocidos, ya clásicos Esperemos que veamos los dos quintetos jugadores de vasta trayectoria Hartos campeonatos en el cuerpo Y esperemos ver cómo se plantea que cada equipo pueda realizar sus sistemas de juego Por supuesto está todo listo y dispuesto que puedan realizar su sistema de juego Y estamos listos ya para iniciar la acción Carlos Lauler, Jaime Marchand, Camilo Zamora, quien les habla Y por supuesto el equipo de Tiburón Producciones A nombre de Vide Deportes en BTR, el canal del deporte chileno Se alza el balón, comienza la acción con Eric Carrasco Consiguiendo los dos primeros para el equipo de Provincial Osorno Ya comenzamos a adelantar quizás el tipo de partido que vamos a ver, Carlos Bueno, el típico juego de Provincial de una marca bastante férrea en la parte individual Utilizan la velocidad de Eric en este caso como ayuda base El tiempo corre rápidamente acá en esta nueva transmisión de Vide Deportes en BTR Desde el fiscal de Punta Arenas Con motivo de este Super 4 de la Di Mayor 2009, Jaime Marchand Comenzamos a revisar nombres, quintetos iniciales Salió el balón, aprovechamos la pausa Los locales lo deseamos, Liceo Mixto de Aconcagua Muchachos, el número 9, Percy Berta 4, Calo Lara 8, Patrick Sáenz 5, refuerzo argentino Fernando Gutmann 25, Patricio Briones La visita Provincial Osorno lo hace con el 7 Ronald Cruces 9, Eric Carrasco 32, Rodrigo Zúñiga 35, Pop Thornton Y con el 15, un experimentado Emilio París Así es entonces, un experimentado como Emilio París Liceo Mixto 0, Provincial Osorno 2 Es la cuenta cuando restan 9 con 5 de este primer cuarto Recordar por supuesto y agradecer a Punta Arenas Que ha albergado este Super 4 de la División Mayor del Basketball Chileno Y por supuesto también a Inacap Quienes han hecho importantes esfuerzos para tener lo mejor del baloncesto chileno Acá en la capital de la región de Magallanes Y la Patagonia chilena Y nos faltaba solo el trío referirlo En cabeza de Hernán Barrera como juez número 1 Juez número 2, Miguel Ángel Bravo Juez número 3, José Carrasco Y ahí su homónimo acaba de perder el primer lanzamiento libre Le anotamos la primera falta a Percy Burt En el partido la marcó el juez José Carrasco Ese es Carrasco En la línea de los suspiros Muy bien en su primer lanzamiento Está saliendo ahora Percy Burt Para el equipo de Liceo Mixto de los Andes Siempre Percy Burt Insistiendo Burt Ese es Patricio Briones Siempre Patricio Briones En zona cerrada, en zona pintada Consigue los dos primeros para Liceo Mixto de los Andes El gigante Patricio Briones Capitando nuestra selección Insistiendo ahora Ronald Cruces Ese es Eric Carrasco Dos equipos que ya se encontraron En la gran final del año 2006 De la D-Mayor Con título para Provincial Osorno Hay que destacar también que desde hace dos años Que ya Provincial Osorno No estaba dentro de los cuatro mejores de la liga Algo que sí lograron conseguir ahora En este torneo de apertura Sí, recordemos que estuvieron dos abajo en la cuenta Con el equipo de Yanquiwe Y ganaron los tres últimos encuentros Definiendo cierto de forma de visita Valga la redundancia en la ciudad de Yanquiwe Segunda falta para Liceo Mixto de los Andes Se la anotamos al 25 Patricio Briones Cuando se sancionó un ataque ahora Y es del número 15 De Provincial Osorno Emilio París Así es el número 15 Emilio París Entonces cuando está jugando Fernando Gutmann con el balón Ahora el que tiene La acción es Saez Para el equipo de Liceo Mixto Está jugando Gutmann nuevamente Patricio Briones Siempre el partido Contando, buscando No lo conseguía esta vez Pero pitaban y marcaban los jueces Balón Y juego detenido Una falta de Pop Thornton Están emparejados en esa faceta Al menos del juego De las faltas personales Dos tiene Mixto Dos tiene Provincial Osorno Ahí si está Patricio Briones Insistiendo Gutmann Insistió una vez más Insistió una vez más Eric Carrasco Siempre Carrasco Vamos a ver que hace Cachete El bueno Así se llama Sigue el punto Pero el juez dictaba Que había caminado Carrasco Y Hernán Barrera Todo lo enfático Para señalar Esa penalidad De Eric Carrasco Cuando convertía Dos más Para Provincial Osorno Y se transformaba En el goleador exclusivo Con cinco tantos Se lo invalidaron Solo tres Tiene el conjunto De la décima Y acá conseguía Franco Galulara Tres más Para el equipo De Liceo Mixto De Los Andes Que ahora pasa En la delantera En este arranque De la segunda semifinal Entre Provincial Osorno Y Liceo Mixto De Los Andes Muy bien ejecutado El movimiento ofensivo Para tomar un tiro Como Y en solitario Acá está jugando Pop Thornton Pop Thornton Parecía que era Un tapón De Briones Esta vez le cobraba La falta A Patrick Saez Una vez más El número ocho De Liceo Mixto Suma La tercera falta Colectiva Del conjunto De Aconcagua Una Bert Una Saez Una Briones Para ser más exactos Perfecto Jaime Ahí está entonces Pop Thornton En la línea De Los Sospiros Buscando convertir Y no lo consigue Tendrá que insistir nuevamente En su segundo lanzamiento Pop Thornton Ahí está Si lo consigue Boscoi consiguió Thornton Uno más Para Los Toros De Provincial Osorno 5 a 4 La cuenta Cuando restan 7 con 11 Estamos iniciando La segunda Semifinal De este Super 4 Acá en la ciudad De Punta Arenas Con cachete El bueno Eric Carrasco Descargando para Ronald Cruz Insiste siempre Ahí el coreano Ese es Otra vez Pop Thornton Thornton ante Fernando Goodman El argentino Que defiende los colores Deliceo Mixto Otra vez Pop Thornton A la línea de libres A la línea de los suspiros Recordemos además Que ambos equipos Han protagonizado Tremendos partidos En torneos regulares Tuvieron una final En la que se encontraron Allende y Ares Por supuesto Se conocen bastante Y donde terminaron Imponiéndose Los Osorninos Recordémoslo Con una definición En el gimnasio Juan Muñoz Herrera De Los Andes Camilo Así es Porque ahí estuvimos Vive Deportes En BTR El canal del deporte chileno El canal Del baloncesto Nacional Otra vez Pop Thornton Convirtiendo desde la línea Del Ipress Tres puntos tiene Pop Thornton En este inicio de partido Todos conseguidos Desde la línea De Los Supiros Otra vez Está en el suelo Patrick Saez Está El partido caliente Ahí con algunas fricciones Entre Ronald Cruces Y Patrick Saez Está reclamando Allende De la reacción De Saez Cuando Cruces Intenta ayudarlo A ponerse de pie Ese es Patrick Saez Quien buscará Desde la línea De Los Supiros Cuando veíamos También ahí A Pablo Ares Entregando instrucciones A Gutmann Con mucha fortuna Convirtiendo también Patrick Saez Lleno total En el gimnasio Fiscal De Punta Arenas En esta segunda Semifinal Del Super 4 Con Liceo Mixto De Los Andes El mejor clasificado De la zona norte Anteprovincial Osorno El segundo De la zona sur Y la falta Fue intencional Por eso repuso Desde la mitad De la cancha El conjunto Contra uno Ayayay Ahí estaba De la mitad Del terreno El equipo Del Liceo Mixto En esa apreciación Casi perfecta De nuestro periodista Jaime Marchand Cuando insiste ahora El equipo Del Liceo Mixto Desde el fondo Un duelo Que aparentemente También se Observa De estudio En los primeros Carlos Si mucho más friccionado También que el partido De preliminar Van 4 minutos Los dos Ya equipos Con penalización De tipos libres Y con Percy Baird Convirtiendo De forma soberbia Ahí Desde tercera dimensión 3 más Para el equipo Del Liceo Mixto De La Concagua Cacheta el bueno Siguiendo sus pasos Y señor Eric Carrasco Convirtiendo 3 más Desde fuera Del perímetro 6 canastas Tiene Cacheta Bonito partido Ahora Percy Baird Buena bandeja 12 a 9 La cuenta Está liderando El goleo Liderando el goleo Una vez más Liceo Mixto Por 12 a 9 Bob Thornton Ante Goodman Hay falta de Goodman Se queja Porque además Sacó la peor parte De aquel fútbol Porque se encontró Con el codo Del jugador Bob Thornton Y porque suma Dos también Camilo Y eso pone En problemas A la banca De Pablo Ares Ahí llegamos Reiterado Como se encuentra Con el codo derecho De Bob Thornton En su rostro Cuando él iba Rumbo A generar la falta Muy bien Thornton Desde la línea De los suspiros Ha tenido buenos números En la liga También El norteamericano De los toros Y por ahora 80% De rendimiento Cuatro aciertos En cinco intentos Hay movimientos Ya en las bancas Está ahí Mauricio Cisternas Que va a reemplazar A Fernando Goodman El argentino Que tiene dos faltas En el cuadro De Aconcagua Importantísima La actuación De Pop Puede ser En el decisivo En el partido De hoy día Tiene mucha fuerza En el juego interior Y por lo que veo Mixton Tendría mucho recambio Como para poderlo Aguantar Durante los 40 minutos Muy bien Thornton Una vez más Ahí desde la línea De los suspiros Thornton estuvo Acá en un cuadrangular Hace una semana En Punta Arenas Exactamente La cancha Ya no es desconocida Para él Y se le nota Porque está Con mucha confianza Desde el arranque El rebote de Thornton Anternas Otra vez Ronald Cruces Siempre Cruces Vamos a ver Que intenta Una vez más Ronald El pequeño conductor Osorronino Ese es Eric Carrasco Intentando siempre Cachete el bueno Y el banal Un nuevo ataque Ese es Emilio París Y la falta Se la marcan A Mauricio Cisterna Siguen los problemas En la altura Con Cahuina Tiene una El Pato Briones Una Mauricio Cisterna Y dos Lo señalábamos Hace pocos momentos Fernando Gutmann Ahí está Pop Thornton Las instrucciones De Allende Para los cerebros De Provincial Osorno Para Ron Ronald Cruces Y Eric Carrasco Para Cruces Y Carrasco Entonces Para quienes están Tejiendo las ofensivas Silvanando los ataques Llamativo lo de Thornton En los toros Todos los goles En la línea de libres Vamos a esperar este Aquí falló Y se acabó ya Su cuenta personal Sí Aquí falló Ahí está el zurdo Rodrigo Zúñiga El que intenta Ahora es Ronald Cruces Ahí está Eric Carrasco Seis convertidos Tres fallados 9 en total Para Pop Thornton Carrasco y Thornton La marca de cisterna Thornton Insistiendo Lo de más París No lo conseguía Otra vez el rebote Estadurino Ese es Eric Carrasco El pase para Ronald Cruces Una vez más Ronald Siempre Ronald en la conducción Se toman su tiempo Los muchachos de Osorno El zurdo Rodrigo Zúñiga La marca es de Percy Percy Ahí los tenemos Muy cerca En su pantalla Eric Carrasco Intentando Buscando Vamos a ver Si va Lo que consigue Sí señor Ronald Cruces Dos más Para el equipo De Osorno 12 a 15 Patricio Briones Buscará por tres Caligro Se decide por Percy Bert Nuevamente Briones En zona pintada La marca es de Emilio París Siempre Briones No encontró a cisternas Se quejaba de una falta Eric Carrasco No hay pausas En el juego Sornino Ese es Eric Carrasco Siempre Carrasco Restan con nueve De este primer cuarto 12 a 15 El marcador Ahí está el zurdo Rodrigo Zúñiga El pase para Pop Thornton Thornton Antes cisternas Uy tampoco lo consigue Thornton El rebote fue del Pato Briones La salida Por medio de Patrick Sáez Ahora Percy Bert Siempre Bert Patricio Briones Dos más Sí señor Dos más Para Liceo Mixto De Los Andes El Pato Briones 14 a 15 Un partido bastante apretado Igual que la primera semifinal Pero más friccionado Ya lo había dicho Carlos Lauler Cuatro tiene ya Los aconcaguinos El Pato Briones Lidera el goleo Él los da con cago A Percibert Cuando ahí se enfraje En una discusión Thornton Con Galolaga Ahí interviene el juez Carrasco Y quedó Carrasco Ahí en el suelo Eric Carrasco Que está esperando El cobro Del otro juez José Carrasco Lo importante yo creo Que es Bajar un poco Las revoluciones Tratar de Jugar Más con Posiciones Como lo hizo En el movimiento Anterior Provincial Osorno Tirando al borde Los 24 segundos Tuvieron opciones De haber hecho Un tiro apresurado Pero tuvieron La paciencia suficiente Como para poder Tirar un tiro Exterior En el chico Cruces Y la falta Sobre Eric Carrasco La cometió Patrick Sáez Tiene dos Eric Carrasco Muy bien En la línea De los suspiros 14 a 16 El marcador Restan 3 con 33 De este primer cuarto Recordémosles Que estamos En la ciudad De Punta Arenas En el estadio Fiscal Con motivo De este super 4 De la D-Mayor 2009 Una hermosa sede Un tremendo escenario Para albergar A lo mejor Del básquetbol chileno Y definir Buscar al campeón Del torneo De apertura Mueve la banca Daniel Allende Mandó a la cancha Pablo Coro Y a Sebastián Figuero Está jugando Cisternas Ese es el Pato Briones En zona pintada El Pato El Pato El Pato La falta era De Pablo Coro Uno que también Juega de local Acá Carlos Lauler Así como lo hizo Marcelo Hernández Por la Universidad De Concepción En la primera semifinal Si Bueno La ficha Yo creo De la gente Está por Por el equipo De Provincial Osorno Ya que Pablo es muy querido En la zona Y bueno Tiene una vasta Trayectoria Que no vale la pena Cierto comentarla Ya conocida por todos Una excelente persona Sobre todo Un excelente jugador Una buena persona Y por supuesto También alguien ya Parte del inventario De nuestro baloncesto Así como Lo es quien está En la línea De los suspiros El capitán De nuestra selección Todo un referente Del básquetbol chileno También a nivel internacional Patricio Priones El Pato Priones Y con quien vivimos Momentos muy emotivos ¿Te acuerdas Camilo? En Puerto Montt En aquel sudamericano Donde anunciaba Su alejamiento De la selección nacional Bueno y eso Es un tema Que parece que Lo tenía claro Solamente el Pato Porque hay mucha gente El público El propio medio Los jugadores Los periodistas Todos le piden Que no se vaya Que defienda Una vez más A nuestra selección Y hace méritos Porque ya suma Seis puntos Es el aporte Del Pato Priones En el conjunto De Aconcauca 15 a 17 La cuenta Restan 3 con 14 16 a 17 La cuenta Para ser más exactos Con ese lanzamiento Libre de Patricio Priones Pazartan Perdió el balón El equipo Zornino Lo ganó Cisternas Ahora la salida Por medio de Percy Siempre Percy Ahí está Percy Le cambió la defensa Paolo Bajó de Tres más Sí señor Tres más Para Liceo Mixo De los Andes Soberbio Notable Percy Desde tercera dimensión Son tres más Para los Aconcaguinos Presentes acá En el gimnasio fiscal De Punta Arenas Y a través de sus pantallas 8 puntos Tiene Percy Dos aciertos Desde el perímetro Un doble Todo lo que ha lanzado Lo ha convertido 100% De efectividad Para el base De Liceo Y ahora El balón está detenido Porque hay un cambio En el equipo De Provincial Osorno El misilero Pérez Reemplaza al zurdo Rodrigo Zúñiga El misilero Pérez Entonces ya está En el campo de juego Para Bueno Cambio Relativo a la parte Darle un poco De descanso A Rodrigo Para empezar A abrir un poco La zona Que le está planteando Todo el equipo De Mixto A Provincial Osorno Eric Carrasco En la línea De los suspiros La concentración De Carrasco En pantalla Del número 9 Cachetil Bueno Otro que descoya Y en el goleo Ya tiene 10 puntos El número 9 De Provincial Osorno Solo una vez Ha fallado Fue desde la línea De los libres Y convirtiendo Entonces su segundo Lanzamiento Ahí está Cisternas Probando por 3 El gordo Sí señor 3 más Para Liceo Mixto Muy bien Desde fuera De Eucarímetro Cisternas Para el Mixto 22 a 19 El marcador Y era lo que comentábamos Carlos Los hombres altos Cómo están trabajando También esa faceta De tener juego exterior A Cisternas Valencia Y los propios Cancebriones También en cada juego Sí bueno Es una faceta importante Que tienen que incorporar Pero insisto Yo creo que Dada las características De nuestro deporte Y nuestra Nuestra media de estatura A nivel nacional Para mí es un desperdicio Un momento determinado Que los jugadores Tomen tanto tiro exterior Y no luchen más Dentro de la pintura Después nos pasa La cuenta Los sudamericanos Así es Lleven triples En puntarenas muchachos Recién Sebastián Figueroa Se despachó Uno para los Sosorninos Ahí está Saez Intentando bajo la tabla Nuevamente en la salida El jugador Sebastián Figueroa Otra vez Figueroa Quien fue el autor De aquel triple Que ya nos mencionaba Jaime Marchand Ese es el misilero Pérez El rebote De Cisternas Otra vez insistiendo Galo Lara Percy Pert 22 a 22 La cuenta restan Uno con veinte De este primer cuarto 22 a 22 Insistiendo Desde muy lejos Pert Esta vez no lo consiguió El rebote de Pop Thornton La salida Por medio de Sebastián Figueroa Un muchacho joven Con mucho talento Que conocimos En Concepción Y que tiene genes esteros Por supuesto Hijo del gran Sandro Figueroa Mal llamado por algunos El reguetonero Nosotros nos quedamos Con lo que él Tiene lo mejor Su buen básquetbol Sobre el tabloncillo Sobre el tabloncillo Esta vez De Punta Arenas Ahí está lanzando Lara Convierte a tres Y se vio en Lara Cuando está caído El carrasco Ahora recién se detiene El juego Recién se detiene El reloj Sí Así es Jaime Puso un golpe En el rostro 25 a 24 La cuenta Cuando habíamos reiterado Aquel lanzamiento Por tres Está atendido allí Daniel Allende Preguntas A los jueces Si alguien Algo dice Al aire Daniel Nadie vio nada Y aquí está Recibiendo el tratamiento De Carlos Schwarz En ver Eric Carrasco Vamos a escuchar el lleno Del cisterno Del cisterno No sé si fue golpe Aparentemente Cisternas ¿Ah Jaime? Sí Yo no tengo monitor Aquí Camilo Fue una jugada En que había Varios jugadores Allí en En la pintura De la defensa Osornina Y ahí conversa Carrasco Con el juez Bravo Que era quien estaba Más próximo a la acción Para él principalmente Los comentarios De la gente Osornina Servirá entonces Desde el fondo El equipo de Provincial Osorno Los Toros Ahí están jugando La savia nueva Del básquetbol chileno A los jóvenes Los muchachos Que ya están Buscando hacerse un nombre En nuestros sextos Figueroa Cruces El balón para Thornton La perdía Thornton Ahí Dejaba puesto También un bracito Se quejaba Galo Lara El partido Está Friccionado Muy friccionado Ya lo decía El Kiko Lauler A diferencia Quizás De la otra semifinal En la que se impuso Universidad de Concepción Sobre Boston College Que fue quizás Un inicio más de estudio Para aprenderse Sobre el final E incluso Obligar A un alargue Si yo creo que acá Bueno hay muchas más rivalidades Personales Personales Dentro de todo Ojalá que no No se caiga Cierto En la mala intención Y no salga nadie Perjudicado O lesionado Yo creo que Son dos elencos Que juegan muy buen Básquetbol Y bueno Vinimos a ver eso No No golpes Otra vez Figroa Muy bien Sebastián Figroa Ex hombre Universidad de Concepción Hoy defendiendo Los colores De Provincial Osorno Ahí está intentando Galo Lara No lo consigue El remoto de Pop Thornton Bien enterito Más enterito Me parece El equipo de Provincial Osorno En estos instantes Otra vez El misilero Pablo Coro En zona pintada Buscando la descarga Vamos a ver Si logra rescatar El coreano Si señor Insiste muy bien Ronald Cruz Se acababa En los 24 Si señor Y también El tiempo de juego Por supuesto Mueren los minutos Se extinguen los segundos Liceo Mixto 25 Provincial Osorno 26 Es el super 4 De la Di Mayor 2009 Y estamos viviendo La segunda jornada Con un partido Que parece que se jugase Con